Bueno, acá lo que tenemos que tener en cuenta principalmente que el Track Day Argentina es un evento recreativo en donde el ciudadano común por un día se va a sentir un piloto profesional en virtud de la capacitación primero que va a ser dictada por los pilotos que participan en este evento, a las personas amateur y en segundo lugar que no se busca una destreza de velocidad competitiva entre vehículos sino probar tu vehículo, acelerar en un lugar seguro en donde contás con todas las medidas de seguridad los bomberos, las ambulancias, todo resguardado y dando dentro de un marco de seguridad para que vos puedas probar tu vehículo, para que vos puedas sentir esa sensación de ser piloto por un día el Track Day Argentina te brinda eso de la mano de su organizador, de Sebastián Aguad y comparándolo con lo que sucede habitualmente en la vía pública en donde aceleramos vehículos en donde se organizan picadas clandestinas, en donde esa destreza de velocidad pone en riesgo a terceros a los ciudadanos en general cuando circulan en la vía pública y a diferencia de este evento en donde te permite en un lugar seguro, determinado y adecuado generar recreativamente la posibilidad de conducir tu vehículo sintiéndote como un piloto por un día por supuesto con la capacitación previa que te dan, el control que se hace al vehículo para que pueda girar y de ahí ya tu destreza en la velocidad que vas a utilizar ¿no? Bueno 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 Gracias por ver el video